Ya has hecho Miquel, que me ha salido ahí no sé qué. Voy a subir un poco que tengo poca luz atrás. Vale. Ahí. No sé si se me oye bien, se ve todo. Sí, se te ve bien un poquito. Ah, sí, si te amplió perfectamente, vale. Vale. Perfectamente. Bueno, vamos a ver cuántos miles de personas se nos conectan hoy. Porque hemos mandado correos masivos y WhatsApp masivos, o sea que hoy tenemos que estar tutiple. La gente empieza ya a conectarse, pero no se manifiesta visualmente. Egunon. Egunon. Bueno, ya sí que podemos empezar. Ya está, Bego. Ya no... Ya está. Bego, ¿qué tal? Bego, Egunon, ¿qué tal? No oye, no oye. Bego. Nada. Pasa de mí, ¿eh? Bego, ¿me oye? Bego, ¿me oye? Yache. Egunon. Egunon. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Bien, aquí preparada. Muy bien. Yo también, ¿eh? Mira. Ah, muy bien, para tomar nota. ¿Qué tal? Buenos días. Nerea, ¿gúnon? A Nerea igual no le funciona el audio. Nerea está sin micro y sin audio, pero no pasa nada. ¡Vego! ¡Vego! Ya tenemos dos minutitos. Vamos a esperar un rato todavía. A ver, ¿me oís bien vosotros los que me estáis oyendo, verdad? Sí. Sí, se oye bien, sí. Vale. Nerea, pues es un problema tuyo, entonces. Igual le tiene que dar a los permisos. ¿Le has dado, Nerea? No te oyes. Es que el otro día, con la conferencia de Pili, le pasó lo mismo. Y sí que le sale el mensaje inicial de aceptar permisos, que los acepta. Pero luego debe de ocurrir que alguien le tiene que dar algún tipo de... No sé qué ocurre, la verdad. A ver, ¿dónde le tengo a Nerea, que se me ha perdido ahora? Ya yo también la he perdido. Es que hay gente que me está diciendo que me oye. Digo, perdón, que me ve que... Pero que no me oye. Vale. Y hay gente que me dice que no se va a manifestar. Ah, perfecto. No pasa nada, ¿eh? Todo el mundo es bienvenido aquí en el anonimato o en presencia. No hay ningún problema. Vamos a esperar un par de minutitos a que lleguemos todos como suele ser habitual y todas. Hola, buenos días. Buenos días. Mónica, ¿qué tal? ¿Tienes el micro cerrado, Mónica? Aprendiendo con vosotros y compartiendo este ratito. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha llegado Ariadne y ya estamos... Hola. 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 Es que no digo. Vego, ¿me oyes? Vego tiene problemas, sí. Hola a todos. No había saludado. Hola. Yo también me entro en esta aplicación. A ver, a escucharos un poquito. Muy bien, Colmo. Muchas gracias. Bueno, yo... Te vamos a sacar una foto como la han hecho a Mariano Rajoy. Oye, no sé, oye, ¿tú lo sois? Sí, sí, oí. El confinamiento... Yo no estoy oíendo nada. Sí, sí me ve, pero no digo nada. A uno. Está Mónica. Sí, ya está hablando. Ahora estoy hablando para todos, pero no me... Nadie me dice nada. O sea que... Sí, vengo. Lo oímos. Yo lo veo todo, pero... Me oigo a nadie. Me dice, donna, que no oye nada de él. ¿Cuál puede ser el problema? Ya le veo. Dime que salga y vuelva a entrar, por favor. No, 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 no. No, 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 no. A mí no se me oye, ¿no? Sí, sí se oye. Este que no se me oye, sí se le oye. Si es que se... A ver, a ver. Pero te voy a cortar yo ahora mismo. No te preocupes. Vale, ya estás cortado. Vale, bien. Bueno, pues, si os parece Sony 3, vamos a ir dando comienzo a la charla de hoy. Voy a empezar la grabación, si nos importa. Bueno, pues, egunon a todas y a todos y bienvenido un día más a nuestro encuentro diario. Bueno, hoy tenemos a Lucía. Lucía es una profesora joven. Ella siempre me ha dicho que le presente joven. Claro, es un valor añadido en nuestro entorno. No, no, estoy... Sí, estoy unida a vosotros, pero no se me oye, ¿no? No me oís, ¿no? Ah, vale, vale, pues sale, pues te cuelgo entonces. Vale, bueno, es que recasco. Agur. ¿Se me oye? Aitor, a ti no se te oye ahora. Y sí, sin embargo, otra voz humana. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, decía que Lucía es profesora de formación docente en educación primaria y en estos momentos también profesora del grado de educación primaria en la Universidad de Deusto. Y además está realizando su tesis doctoral en el ámbito de las altas capacidades. Yo creo que es una gran oportunidad para escuchar qué es eso de las altas capacidades, que antiguamente eran los superdotados, posiblemente así lo entendíamos todos y Lucía hoy nos va a abrir más puertas y ventanas para decirnos cuál es esa realidad más diversa. Y seguro que aprendemos un montón, así que le voy a dar paso a Lucía, le voy a dejar... Primero os voy a pedir a todos que pongáis los micros en silencio, como hago todos los días. ¿De acuerdo? Ricardo, le cedo la palabra durante los próximos 30 minutos a Lucía para que nos... Ahora empieza a oír. Ahora empieza a oír. Muy bien. Diego, nos forzas el micro, por favor. Lucía, tú oír la palabra. Gracias. No sé si se vea muy bien. Yo estoy escuchando un ruido de fondo. No sé si se vea muy bien, porque nos está dando problemas, creo que es Bego ya. Estoy entusiasmo. Pero le vamos a cortar el micro a Bego. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues... Lucía, ahora ya, cuando quieras. Vale, empiezo. Bueno, Eguardion, Gustio y... Hola a todos y a todas. Soy Lucía, como bien me ha presentado Aitor, pues en estos momentos imparto docencia en el grado de educación primaria en la Universidad de Deusto. Y estoy realizando mi tesis doctoral acerca de las altas capacidades intelectuales. Elegí este ámbito porque siempre me ha causado interés conocer y entender cómo pueden pensar otras personas de manera diferente, ¿no? Estas personas muchas veces quedan olvidadas dentro del contexto educativo, que es en el que me voy a centrar, y lo que... Lucía, te hemos perdido de micro. Vale, ¿ahora? Sí, ahora sí. Alguien está cortando los micros a todo el mundo, por favor. Si alguien tiene que cortar su micro, ya se lo voy a cortar yo, que no se preocupe, ¿vale? Yo me encargo de estos temas. Gracias. Lucía, adelante. Vale. Lo que venía diciendo, ¿no? Que mi objetivo era aprender sobre las personas con altas capacidades para poder entenderlas y así ayudar a otras personas a entenderles, ¿no? En especial al colectivo docente. Entonces, pues, ahí me planteaba un objetivo bastante ambicioso, ya que en estos momentos, pues, por ejemplo, en las visitas que he podido realizar en los centros de prácticas, hablando con diferentes profesores y profesoras, estos me comentaban cómo se sentían perdidos, ¿no? Cómo no sabían, cómo no sabían dar respuesta a este alumnado y es que, en verdad, hay una falta de formación que incide tanto en el conocimiento como en las actitudes que las personas podamos tener hacia estas personas. Por tanto, mi objetivo general con esta sesión es, de alguna manera, sensibilizar a las demás personas a la hora de hablar. Perdón, que se había ido otra vez el micro. Lo que decía era sensibilizar a otras personas para que podamos entender qué son las altas capacidades y, bueno, pues, al final del todo, como en otras ocasiones en estas videoconferencias que estáis teniendo, tendréis un tiempo para preguntar, para exponer reflexiones propias. Quizás, 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 quizás mediante esta exposición os veis reflejados o veis reflejados a familiares, a personas cercanas, también podéis comentarlo. Y, bueno, pues, al fin y al cabo pasar un rato agradable todas juntas, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, ¿me podéis decir, por favor, si veis la pantalla? Perfecto, Lucy. Vale. Bueno, pues, después de hacer esa pequeña presentación, voy a comentar los objetivos, ¿no?, que nos planteamos durante estos minutos. Por una parte, haremos un breve recorrido histórico del campo de estudio de las altas capacidades, sobre todo para entender cómo comenzó a estudiarse este ámbito y de qué manera ha podido influir en los estereotipos o mitos que hay acerca de las altas capacidades hoy en día. Esto también nos ayudará a entender cómo entendemos hoy las altas capacidades, ¿no?, ya que lo vemos desde una manera ya multidimensional en la que tenemos que tener varios factores en cuenta a la hora de hablar de este tema. También haré alusión a las características de las personas con altas capacidades y, en concreto, a las del alumnado. Desmentiremos algunos mitos o estereotipos que haya podido haber y después de eso nos centraremos en la identificación, ya que hay serias dificultades a la hora de detectar e identificar a este alumnado. Entonces, pues, abarcaremos un poco cómo debería de ser ese proceso, ¿no?, y cuál es el reflejo de la dificultad con la que nos encontramos hoy en día atendiendo a cifras concretas en la comunidad autónoma del País Vasco. Todo ello valorando el papel de la escuela para dar respuesta a las necesidades de este alumnado, ya que todos sabemos que, pues, en nuestra juventud pasamos muchas horas en el contexto educativo, que ahí se dan procesos educativos muy importantes y que, a su vez, pasamos por procesos de socialización también que se deben atender, ¿no?, para el desarrollo óptimo de las personas de una manera integral. Bueno, pues, atendiendo un poco al recorrido histórico que haya podido tener este campo, tenemos que mencionar a tres autores, a Galton, a Lombroso y a Therman. Galton, al igual que Therman e incluso Lombroso también daba algunas pinceladas, asociaba la alta capacidad a la heredabilidad. Es decir, una persona tiene altas capacidades porque las ha heredado. Este es uno de los mitos, ¿no?, de que las altas capacidades se tienen o no se tienen porque se heredan de nuestros padres o progenitores, ¿no? Y esto es algo a considerar y que desde la concepción que tenemos hoy en día tenemos que mirar de una manera crítica. Galton asociaba también las altas capacidades al éxito social. Sin embargo, Lombroso decía que las personas que tienen altas capacidades carecen de una inteligencia emocional, ¿no? Incluso se les puede llegar a asociar una especie de locura, de rasgos neuróticos, de... Pues bueno, todo esto lo desmintió Therman. Therman asociaba también las altas capacidades al éxito personal, al académico y al social y otras de las implicaciones grandes que pudo tener Therman fue que propuso el cociente intelectual, ¿no? Para identificar las altas capacidades. Algo que hoy en día se sigue utilizando, pero que sin embargo ha quedado atrás. Tenemos que observar también otros factores. Bueno, una vez dicho esto y para entender mejor, pues desde qué perspectiva vamos a hablar a la hora de abarcar los rasgos que puedan tener estas personas, ¿no? Teniendo en cuenta ya los estudios anteriores, sabemos que las personas con altas capacidades tienen capacidades intelectuales únicas. Pero además de eso, es importante también tener en cuenta que muestran niveles elevados de creatividad. Muchas veces, cuando hablamos de creatividad, pensamos solo en las artes y la creatividad se puede mostrar en muchísimos más campos. Al fin y al cabo, la capacidad, así a grandes rasgos, sería la capacidad de generar ideas originales y valiosas en uno o varios ámbitos específicos del trabajo. Es decir, podemos mostrar creatividad en nuestro día a día, en nuestro campo de estudio, de trabajo, en ámbitos muy diversos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos altos niveles de creatividad no siempre tienen que estar asociados con un alto rendimiento académico. De hecho, los procesos cognitivos que se utilizan son diferentes. De manera que desde el ámbito educativo también se debería de fomentar esta creatividad. Por ejemplo, tengo amigas y compañeras de la profesión que proponen actividades muy creativas a su alumnado. Y en esta cuarentena ofrecen la posibilidad, es decir, no imponen, de llevar a cabo unos retos. Por ejemplo, un reto en el que proponen al alumnado ser artistas. Tienen que elegir una portada de una peli, de un disco, de un cuadro famoso, ¿no? Que les llame la atención y analizar cuáles son los gestos, las posturas que pueda tener la persona en vista portada o cuadro, la vestimenta, el decorado... Para luego preparar el material y reproducir esa misma imagen, pero ellos mismos, ¿no? Después, si el alumnado quiere, las tutoras, las profesoras que llevan a cabo esta actividad recogen todas las imágenes y el resto del alumnado, perdón, tienen que adivinar a qué película o cuadro o portada de disco se refieren. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de desarrollo de la creatividad. No podemos esperar desarrollar la creatividad cuando preguntamos qué profesión escogerían en un futuro si les damos las profesiones ya dadas. Imaginemos que la profesión que quieren realizar no aparece en la ficha que les damos o que incluso están pensando en una profesión que todavía ni siquiera existe. Bueno, pues en ese sentido tendríamos que tener más en cuenta esas oportunidades del desarrollo de la creatividad. Y por último, es muy importante también dentro de la alta capacidad la motivación. La motivación al final se traduce en muchas horas de entrenamiento y esto alude asimismo a la idea de que la capacidad se desarrolla y que por tanto la alta capacidad también. De esta manera no tenemos que entender que las personas que tengan altas capacidades las tienen o no las tienen. No, eso no es así. Es algo que se desarrolla. De hecho, en la niñez abarcamos la alta capacidad, la definimos como un potencial, algo que tiene el niño o la niña, un potencial a desarrollar. Luego en los próximos años, durante la juventud, se entrena, pues ahí implica la motivación que pueda tener, darle oportunidades de desarrollar su creatividad y finalmente evaluamos eso o lo medimos en forma de rendimiento cómo de bien ha llegado a expresar su habilidad en un ámbito y en la edad adulta esa persona puede llegar a ser una eminencia o no. Claro, cuando hablamos de la alta capacidad tenemos que tener en cuenta que es algo multidimensional, es decir, que tenemos que atender a diversos factores que ahora a medida que avance la presentación iremos viendo. Factores a tener en cuenta para abordar las necesidades y los desafíos tanto emocionales como sociales que se puedan encontrar los alumnos y las alumnas con altas capacidades. Digamos que si resumimos los principios básicos del modelo de concepción actual de la alta capacidad, bueno, pues antes de nada convendría atender a un autor muy importante en este ámbito, Subtonic, bueno, que trabaja junto con otros especialistas, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues que las capacidades son maleables, en particular las específicas de los dominios. Es decir, si una persona comienza a temprana edad a tocar un instrumento, la capacidad que vaya a demostrar con horas de entrenamiento será mayor, ¿verdad? Pero no tenemos que pensar que porque a los cinco años no sea un Mozart y no componga obras esa persona no vaya a desarrollar altas capacidades. No, es algo maleable, no es algo fijo. Y quiero que esto quede muy claro. También es interesante puntualizar o, sí, señalar que incluso el cociente intelectual, el famoso cociente intelectual, ¿no?, que mide la inteligencia general, puede cambiar a lo largo de los años. Y esto, a su vez, preocupa también a profesionales de la educación, ¿no? Como una niña con un cociente intelectual en segundo de primaria pudo dar 140 y ahora da 120. Bueno, pues sí, es algo que va cambiando. Todo dependerá de la respuesta educativa que se le dé a esa persona. Luego, los campos y dominios comienzan, alcanzan su punto máximo y terminan en puntos diferentes. Todos empezamos desde diferentes lugares, en diferentes tiempos, ¿no? Y también los puntos máximos que llegamos a alcanzar van a ser diferentes porque las trayectorias que las personas tenemos son diferentes. Es algo lógico. Luego, las oportunidades deben ofrecerse en el momento adecuado para el desarrollo. En este sentido, me gustaría subrayar la importancia, ¿no?, de los primeros años y por ello la importancia que también tienen las familias en este sentido. Yo siempre he pensado que las personas somos felices, ¿no?, cuando somos buenas en algo y además las personas que tenemos alrededor creen en lo que hacemos y en lo que podemos llegar a hacer. Pues lo mismo ocurre con las familias. Las familias deben apoyar y acompañar en el proceso a las personas, ¿no?, en el desarrollo de sus capacidades. Pero esto no quiere decir que ese acompañamiento se haga a ciegas sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de sistematizar algunas conductas, no. Digamos que aquí lo importante sería tener una predisposición autoritativa que no es lo mismo que autoritaria, en la que las relaciones sean enriquecedoras, que tanto los padres como las madres sean exigentes, ¿no?, pero que al mismo tiempo tengan una comunicación abierta, razonada y que tengan altas expectativas. Eso sí, cuidado con las altas expectativas. Debemos poner siempre el énfasis en el esfuerzo, en esas horas de entrenamiento, en la motivación, no en el resultado, ya que tener altas expectativas muchas veces puede generar un perfeccionismo no sano, ¿no?, en el que ni siquiera intentamos porque tenemos miedo a cometer errores. No, aprendemos de los errores y si en algo nos tenemos que fijar es en el esfuerzo que hacen las personas para superarse. Luego también, por supuesto, se deben aprovechar las oportunidades. Pues, por ejemplo, para mí fue una oportunidad muy grande que Aitor me dijera, pues, para preparar esta presentación, ¿no? Al fin y al cabo, esto no deja de ser una estrategia también para ordenar mis propias ideas, pensar cómo puedo transmitirlo, que lo entiendan otras personas. Las oportunidades están para aprovecharlas y, sin duda, el desarrollo del talento vendrá definido en base a cómo aprovechamos esas oportunidades. También las capacidades mentales y sociales son esenciales para transformar las capacidades en competencias. Las competencias en conocimientos especializados y los conocimientos especializados en eminencia. Con esto quiero decir que, sí, muy bien, la alta capacidad, abordándola como una capacidad cognitiva, es muy importante, pero también es importante desarrollar capacidades sociales, ¿no? Ya que, al fin y al cabo, aprendemos de otras y con otras personas. Somos seres humanos que, pues, inevitablemente necesitamos relacionarnos con otras personas y que crecemos junto con ellas y que estas son, al mismo tiempo, las que nos ofrecen esas oportunidades para seguir creciendo. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a ello, desde el ámbito académico y familiar. Y, por último, el desarrollo del talento es un esfuerzo a largo plazo que se extiende más allá de los años escolares hasta la edad adulta. Es decir, las personas con altas capacidades siguen creciendo una vez terminada la educación obligatoria, habiendo cursado sus estudios, ya sean profesionalizantes, universitarios, o la trayectoria que haya querido seguir. Yo digo que es una carrera de fondo. No sé, estoy un poco aquí inmersa en la presentación. No sé si se me está siguiendo bien, si... Lucy, perfectamente. Sí, sí. Atentos. Vale. Que tengan 10 minutos de exposición, ¿eh? Vale, pues intentaré darme risa. Bueno, una vez ya enmarcado cómo entender las altas capacidades, ¿no? Me gustaría también, pues, dar alguna pincelada de cómo son estas personas. Antes de nada, tenemos que decir que, al igual que todas las personas somos diferentes, las personas con altas capacidades también son diferentes y que, por tanto, no debemos encastillarlas de una manera u de otra. Aún así, sí que es importante reconocer algunas de las características comunes que puedan tener, ¿no? Pues, por ejemplo, tienen capacidades intelectuales únicas. Esto quiere decir que tienen funciones superiores de memoria, ¿no? Que tienen mayor capacidad para memorizar algunas cosas. Luego, también que profundizan más en la información que reciben, que van más allá y que pueden recibir información más compleja a mayor velocidad y que, al mismo tiempo, no necesitan tantas repeticiones como pueden necesitar otras personas. Luego, también se caracterizan por una alta motivación y creatividad. Esto también va totalmente relacionado con el propio concepto, ¿no? Y pueden mostrar, bueno, muestran, perdón, rendimiento superior en uno o más dominios específicos, tanto dentro y fuera de contextos educativos. Siempre asociamos la alta capacidad a un rendimiento académico, pero que esto no tiene por qué ser siempre así. La alta capacidad se puede desarrollar también fuera de contextos específicos. Y no tiene que presentarse en todos los dominios, sino que puede ser que tenga un talento concreto. Con esto, quiero un poco presentar la categorización de perfiles que establecieron Castelló y Battle ya hace unos años y que todavía sigue teniendo bastante importancia, ¿no? Diferenciamos entre cinco tipos de talentos. Está, por una parte, el talento simple. Este talento, por ejemplo, podría ser, pues, que mostramos altos niveles en un componente interpersonal. Es decir, que tenemos una capacidad terrible para interactuar con otras personas. Luego, podemos tener un talento múltiple. Esto quiere decir que se muestra altos niveles en dos componentes. Por ejemplo, en el componente espacial y en el verbal. Sin embargo, estos dos talentos no trabajan de manera conjunta. Es decir, somos muy buenos en actividades que requieran de esa capacidad espacial, pero luego no lo usamos o no se complementa con esa capacidad verbal que también tenemos muy desarrollada. En el talento complejo ocurre lo mismo que en el talento múltiple. Tenemos dos o más talentos que sobresalen, pero estos sí que trabajan de manera complementaria. Un ejemplo de este podría ser el de, el componente de la memoria, la lógica y la verbal. Imaginemos que tenemos una memoria extraordinaria y que acabamos de leer, pues, algo referido a la Segunda Guerra Mundial. Claro, a todos los acontecimientos le encontramos una lógica terrible y al mismo tiempo sabemos expresar todo eso que hemos leído, que hemos memorizado y que hemos relacionado. Ahí estaríamos hablando sobre un talento complejo. Luego, el talento conglomerado aunaría un talento complejo más uno simple, como puede ser el académico, que tiene diferentes componentes y el interpersonal. Y luego está el perfil armónico alto. Este sería el más complejo de todos en cuanto a funciones y generación de procesos cognitivos. Muy pocos estudiantes muestran este perfil, pero sí que es verdad que es difícil detectarlo a edades tempranas, ya que estos componentes se van desarrollando a medida que crecemos. A ver qué tal voy de hora. Bueno, voy a abarcar esto de manera muy rápida porque sí que me gustaría terminar con unos datos que pueden llegar a impactar. Estereotipos y mitos. El problema de las altas capacidades no es tenerlas, sino poner una etiqueta y categorizar a las personas en esta persona tiene altas capacidades o no. También, sobre todo, porque existen unos mitos y unos estereotipos que hacen mucho daño. Entre ellos está el mito que se ha demostrado una y otra vez que no hay resultados concluyentes de que estas personas son insanas. Por otra parte, está el mito de que son emocionalmente vulnerables, ya que se dice que sienten más o... Lo que ocurre con esto es que hay una asincronía. Cuando digo asincronía, quiero decir que el desarrollo físico y el cognitivo no van al mismo tiempo. Entonces, los niños y niñas que tienen altas capacidades y que, digamos, están agrupados con sus compañeros por su edad, pueden sentir, pueden ver que lo que piensan ellos, las preocupaciones que tienen, las preguntas que se hacen, no van acorde con las personas con las que comparte esa clase. Entonces, eso sí que es algo que deberíamos atender. También, pues, existe la creencia de que la identificación de estas personas impulsa el elitismo. Como si estuviéramos hablando de personas con más superpoderes o menos superpoderes. No, estamos hablando de personas que tienen necesidades educativas diferentes. por motivos cognitivos, emocionales, sociales. Entonces, atendiendo al principio universal de la inclusión, nos tenemos que centrar en todos los estudiantes. Y debemos de compensar tanto las debilidades como fortalezas puedan tener. Y, por último, está el mito de que las personas con altas capacidades mostran un alto rendimiento académico, cuando muchas veces esto no ocurre. Si mostraran un alto rendimiento académico, no habría tantos problemas para identificar a estas personas. Y, por ello, ahora, como no tengo demasiado tiempo, voy a pasar directamente a las cifras que os quería mostrar. Cuando hablamos de la identificación, como venimos repitiendo, la alta capacidad no es una cuestión de grado, no es un estado fijo que se tiene o no se tiene. No podemos limitar la identificación de cuántos estudiantes deberían tener altas capacidades o no con un porcentaje específico. Ni deberíamos afirmar que el 2,2, el 6 o el 15% son de alta capacidad. Sino que estas personas necesitan unas medidas educativas diferenciales, ya que si no las reciben, el talento, ese desarrollo, puede que no se desarrolle. El otro día, cuando estaba preparando esta presentación, me metí a mirar unas estadísticas y vi que las más actuales, las más recientes, eran las del curso de 2017-2018. Aquí os estoy presentando el número de alumnos y alumnas por género, hombres y mujeres, identificadas en las diferentes comunidades. Se ha señalado el País Vasco. En educación, bueno, aquí quiero ver también cómo existe una diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Cómo hay, tanto en educación infantil, primaria y eso, más hombres identificados con altas capacidades que mujeres. Además, la cifra varía bastante, cosa que llama la atención. Y esto también va ligado a los estereotipos que tantas veces he mencionado. Ya que muchas veces se asocia la alta capacidad a personas que se aburren y que no se comportan de manera adecuada en clase y resulta que son los hombres los que tienen más disposición a tener estos comportamientos. Mientras que por el rol social que tiene el género femenino, pues muchas mujeres, muchas niñas no muestran estos comportamientos y por tanto pasan desapercibidas. Pero además de eso, depende del modelo que utilicemos para entender y por tanto identificar a personas que puedan tener altas capacidades. Quería reflejar un poco lo lejos de que estamos de conocer, ¿no? Y entender cuántas de esas personas tienen esas necesidades educativas. Por ejemplo, en educación infantil, en el segundo ciclo, hay en total, en el País Vasco, 30.659 niños. De los cuales, si pensamos que el 2,2% debería de estar identificado, tendría que haber 67 personas. Si nos vamos a la tabla anterior, aquí solo encontramos 7 personas. Sin embargo, la concepción actual abarca un número, una cifra, un porcentaje estimado mayor que el de un 2,2%. Incluso hay personas que hablan, como Renzuli, que hablan de un 20%. En ese caso, debería de haber, en el caso, por ejemplo, de un 15%, debería de haber casi 560 personas. Y lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, por ejemplo, en la educación primaria. Hay 63.357 niñas y debería de haber, si atendemos, por ejemplo, a un 6%, 380 niñas identificadas en educación primaria, cuando en realidad nos encontramos con que solo hay 86. son cifras para la reflexión y que espero que de alguna manera reflejen ese iceberg, que solo vemos la superficie, pero que bajo las aguas hay muchas más personas, hay muchas más personas de las que nos pensamos, con altas capacidades y a las que no estamos dando su oportunidad, ¿no?, para desarrollarse. Y con esto sería, terminaría la presentación y nada, agradecer vuestra atención e interés en el tema, que creo que es algo muy positivo. Pues muchísimas gracias, Lucy, por tu presentación. Bueno, seguro que va a haber un montón de preguntas, ya sabéis que la forma de hacer las preguntas para nosotros es dándole a la manita que está en la parte baja izquierda de vuestra pantalla y bueno, pues seguro que va a haber más de una, o sea que yo espero, a ver si ya, mira, ya tenemos una pregunta que nos quiere hacer alguien que no se ha identificado, pero que adelante. Hola, Lucía, soy Ainhoa y trabajo en un instituto público con gente de su cachillerato. Sí. Tenemos algún alumno de alta capacidad en la ESO y desde los berrichegunes nos indican que tenemos que trabajar con ello sin darnos ningún tipo de especificación ni nada de eso. Entonces, claro, altas capacidades no nos han dicho ni de qué ámbitos y es más de un ámbito matemático, si se refiere a su ámbito. He dejado de escuchar. A ver, ¿me oye ahora? Sí, sí. Sí, sí. Vale, entonces, bueno, quería un poco saber qué tipo de análisis se hace para saber que un chico o una chavala es de altas capacidades, porque yo creo que seguimos asociando y también desde el ámbito educativo, sobre todo, a que sepa muchas matemáticas o que controle mucho la física. Y que también veo muy difícil el poder trabajar con los chavales si desde infantil no se ha hecho nada. O sea, tendría que ser, no puedes detectar a un chaval con 14 años que de repente te digan que tiene altas capacidades, porque ya es tarde, por lo menos para nosotros, en unas clases de 25 chavales poder trabajar con estos chavales y chavalas. No hay recursos educativos para eso. No está preparado el sistema educativo. Pues muchas gracias por la pregunta, Ainoa. Y, Luzi, cuando quieras. Eso, gracias, Ainoa, por la pregunta. Sí que es verdad que a la hora de identificar, ¿no?, se debe de llevar a cabo un proceso de evaluación rigoroso que atienda a aquellos ámbitos, ¿no?, tanto esas potencialidades que pueda tener como las debilidades que se deban trabajar. En ese sentido, se pasan diferentes pruebas. No sé si el caso de esta persona, la evaluación psicopedagógica se ha hecho desde el centro o se ha hecho de manera externa, incluso lo puede realizar Rosa Quideza. Y si tenéis algún informe que os dé pistas de cómo ha sido ese proceso de evaluación, porque ahí sí que deberíamos tener información de en qué ámbitos pueda tener ese talento más desarrollado o qué es lo que se debe trabajar más. Ya, no nos han dicho nada más que, desde el Berrichegune, que simplemente se han dado el informe y ya está. Entonces, bueno, no tenemos muchos más datos. Y, claro, con este tema de la pandemia, además, pues no se puede hacer mucho más, ya está, claro, ¿no? Pero él tampoco está muy dispuesto, ¿eh? O sea, te quiero decir, lo que has comentado antes de que están poco motivados. A ver, yo entiendo que el papel del profesorado está muy limitado. O sea, puedes motivar hasta cierto punto. O sea, yo soy una persona ya madura y en nuestra época las motivaciones te las buscabas tú. En esta época hay internet y hay un montón de libros en nuestro alcance para que los chavales puedan motivarse también ellos. Entonces, yo también quería decir un poquito el tema de la motivación, no cargar todo eso en el sistema educativo. O sea, hay que hacer ver al chaval y a la chavala que la motivación también la tiene que tener él y ella. No, sí, por supuesto, eso es súper importante y es uno de los aspectos interpersonales que debe desarrollar la persona. Y que muchas veces está asociado al fracaso escolar, ¿no? Porque no tiene esa motivación. No me gustaría para nada hacer ver que la motivación tiene que dar, que se da siempre de manera extrínseca. En cuanto a la información que pueda dar el Berriz Segúnez, sí que quería comentar que hace un par de meses los asesores de los Berriz Segúnez recibieron una formación acerca de las altas capacidades porque hay un nuevo plan que salió el año pasado, en el 2019, en el que se quiere sistematizar ese proceso de evaluación. Entonces, aunque el tiempo corre y eso es algo negativo, sí que espero que esa formación que hayan recibido vaya viéndose poco a poco en ese asesoramiento que pueda dar también al profesorado, ¿no? Desde el Berriz Segúnez, los asesores, al profesorado. Porque la verdad es que es de gran importancia y tenemos que avanzar en eso. Y la respuesta se está intentando sistematizar. Bueno, pues nosotros también tenemos que avanzar. Tenemos dos manos pedidas. Le vamos a dar a Miquel. Miquel, cuidado, ¿eh? Que ya sabemos tú de dónde vienes. Y cuidado, cuidado, ¿eh? Venga, adelante. Bueno, ante todo, gracias a Lucía por la exposición. Y sabiendo que es un tema complejo y además muy especializado y con muchos recovecos, le voy a plantear una pregunta un poco general. En el trabajo que viene realizando, que es muy interesante y va a aportar mucho al sistema educativo vasco, le preguntaría si es partidaria de que sobre la realidad de la cobría autónoma del País Vasco hay que animar a hacer más aceleraciones de currículum, porque somos un sistema que aunque comparativamente con otras sociedades del Estado no hay tanta repetición de curso, con todo hay demasiada, en mi opinión personal, después de muchos años dedicados a la educación, hay demasiadas repeticiones de curso, demasiado retraso escolar y, sin embargo, hay muy poca aceleración escolar. Es decir, el síndrome ese de bajo rendimiento, porque también para las familias que tienen una hija o un hijo con altas capacidades intelectuales, el problema es si son muy destacadas. Si son por encima de la media, normalmente eso no repercute, sino que augura un buen rendimiento académico, pero en muchos casos se constatan fracasos muy importantes y siempre acompasando el desarrollo también emocional y social del alumnado, sin embargo, creo que pecamos de no acelerar más. Yo creo que no tenemos ni un 1% del alumnado acelerado en las enseñanzas obligatorias y, sin embargo, tenemos unos porcentajes que se acercan a los dos dígitos de alumnado que repita al concluir la secundaria obligatoria. ¿Qué opina al respecto, Lucía? Miquel, pues tengo que decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que debería de haber bastante más aceleración de la que hay, ya que, bueno, existen diferentes respuestas, ¿no? Está el enriquecimiento curricular, el agrupamiento y la aceleración. Pensamos que la aceleración va a ser perjudicial para los niños y para las niñas, sin embargo, hay muchísima literatura al respecto y siempre terminamos concluyendo que la aceleración es beneficiosa para el alumnado. Siempre y cuando, como has dicho, lo acompasemos con un acompañamiento que atienda al ámbito social y emocional. Hoy en día, pocas estrategias o recursos tenemos a nuestro alcance para dar respuesta a tal diversidad de alumnado que tenemos en las aulas. Son muchos alumnos, cada uno es un mundo y, por lo tanto, sí que veo la aceleración como una medida oportuna para atender a esas necesidades que tiene el alumnado con alta capacidad y así ofrecerles un mayor nivel de reto, que es el que necesitan ellos. Muy bien, Lucía. Luego ya nos explicaréis lo que es eso de la aceleración, pero vamos a darle ahora la palabra a Carlos Gutiérrez, que la tiene pedida. Carlos. Hola, muy buenos días. Gracias, Lucía, por tu exposición. Me preguntaba con lo siguiente. Antes has mencionado que el caso de una alumna que había dado en el test 140 y que posteriormente pasó a 120. Mi pregunta es, ¿la vida normal...? No sé si te oye, Carlos. Me ha cortado la pregunta, Carlos. Vale, 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 se ha cortado el micro. No, quería decir que has comentado el caso de una alumna que había pasado de 140 a 120 en el índice y entonces en el cociente intelectual. Se nos ha vuelto a cortar el micro, Carlos. Alguien o algo está pasando. Bueno. Pues nada, lo hago muy rápido. ¿Se puede recuperar el cociente intelectual a través de la vida laboral o de la vida normal parte de él? Gracias por tu pregunta. Lucía, no te oímos, ¿eh? Hola, buenas. Perdón, gracias por la pregunta. Creo que es bastante interesante, ¿no? Porque atiendo un poco a esa concepción de desarrollo que es tan importante. No sé, de todas maneras, si es lo más indicado hablar de recuperar algo que antes estaba, ¿no? Simplemente quizás sea el seguir empleando y entrenando funciones cognitivas que den respuesta a los problemas que nos encontramos a esa edad. Por eso, cuando pasamos la prueba, tenemos diferentes pruebas en base al rango de edad en el que nos centramos, ¿no? Si es a niños de 4 a 11 años o de 11 a 18, de 18 a 25, sí que se puede seguir desarrollando. Recuperar lo que no se ha desarrollado, ahí se queda. Pero sí que activamos otras funciones ejecutivas cognitivas que puedan compensar aquello que no se haya llegado a desarrollar en un principio. No sé si me explico. Sí, gracias. Vale, gracias a ti. Perdonadme, pero es que me había entrado una llamada y no estaba con vosotros. Vale, Miquel, ¿me puedes coordinar un segundo el tema? Sí, de acuerdo. No sé si veo alguna otra mano en alto. Si no, yo le preguntaría una cosa a Lucía que es simplemente... O sea, creo que el resultado de la tesis va a ser sumamente interesante, no tengo la menor duda. Y yo propondría también que ahora que sabemos que en primer lugar hay que mejorar con estos nuevos planes, creo que la educación especial, en el caso de altas dotaciones, no solo cognitivas, sino también de otras formas de inteligencia, no sé, musical o tantas otras, ¿no? Necesitaría de actividades complementarias extraescolares para alimentar y permitir ese crecimiento en esa capacidad especial que tienen estas personas. Entonces, proponer que haya alguna propuesta de cómo mejorar ese tipo de actividades. En otro horario, en otros tiempos, salvando distancias, uniendo en grupos diversos también, pero alumnado que no está en los mismos centros educativos y demás, si hay alguna propuesta, porque creo que es algo que se ha tratado, hemos tratado de improvisar durante décadas en el sistema educativo, pero seguramente con una respuesta pobre. Es decir, propuestas concretas de esas actividades en las que podría participar alumnado de todo tipo de capacidades, porque de los grupos heterogéneos también sirven de progreso para todos ellos. Pero algún tipo de propuesta, de estudios comparados de cómo lo hacen, porque hay países que sí que lo trabajan igual, Corea del Sur, o sea, estas sociedades más competitivas, quizás también con esas madres tigres de la cultura, tigresas de la cultura oriental, pero ¿qué se podría hacer? Porque hemos tenido casos flagrantes de gente sumamente capaz desde edades detectados, tempranamente y difícilmente atendidos. Gracias. Vale, gracias por la aportación. Sí que es verdad que estas actividades extracurriculares pueden ayudar y mucho. En concreto, me viene a la cabeza la First Legolig, que se celebra también a nivel autonómico, y que se trata de una especie de competición en la que los alumnos y las alumnas aprenden robótica mediante las piezas del ego. No sé, y esto sí que tengo que decir que se escapa de mi alcance, la manera en la que se debe desarrollar este tipo de actividades, que al final es simplemente generar oportunidades, ¿no?, para que estas personas se puedan juntar por los intereses que puedan tener y puedan enriquecerse entre ellas. Sí que hay asociaciones, se centran en las altas capacidades y que hacen agrupamientos, o también podemos ver mucho el tema del desarrollo del talento musical con los conservatorios. Pero claro, aquí el problema que yo veo y desde el desconocimiento que puede que me equivoque, es que no todas las personas tienen esa oportunidad de, por una parte, de pagarse otros estudios extra. como una actividad extracurricular. O que, pues, su madre es soltera y que trabaja en el ámbito de la limpieza del hogar y tiene que estar con ella a las tardes porque la madre no tiene dónde dejarle ni puede ir a buscarle aquella actividad extracurricular. Se plantea como un reto también ambicioso y que sí que se debería de darle más de una vuelta y ver cómo podríamos de alguna manera compensar y ofrecer esas oportunidades. Pero, como te digo, no tengo demasiado conocimiento en torno a este tema. José Luis Aguirre, me parece que tiene una pregunta, ¿no? Tenía levantado la mano. José Luis, adelante. José Luis, no te oímos, ¿eh? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí. Gracias, Lucía, por tu exposición. Yo quería preguntarte es que cuando has puesto al final de la exposición los cuadros, las estadísticas, además por comunidades, ha habido unos datos que me han chocado enormemente, ¿no? Que la comunidad andaluta y la comunidad levantina pues tengan miles de detectados cuando Madrid pues creo que andaba por 900 o 800 y pico y la comunidad vasca por ciento y pico. Entonces, eso me hace dudar de que si las metodologías que se aplican cara a identificar quiénes tienen altas capacidades o quiénes no son normalitos, pues está bien desarrollado o quizás la metodología no está exactamente bien aplicada porque esas divergencias tan exageradas por población no son. Entonces, por alguna razón tienen que ser, ¿no? Entonces, pues, no lo sé. O sea, era mi pregunta pues porque, claro, el identificar correctamente a quiénes están en esa situación y poderles aplicar luego pues unos procesos de desarrollo es muy importante y si no los identificamos pues se van a perder por el canal del agua, ¿no? O sea, no los vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Así es. El proceso de evaluación tiene que, por una parte, la fase está enfocada en fases, ¿no? La primera fase es la de detección y esta primera fase debería de ir debería de abarcar a todo el alumnado. Llamamos a esta fase como la de screening y, por ejemplo, se utilizan mucho las nominaciones del profesorado. Estas nominaciones se basan en responder a unos ítems en el que se exponen diferentes características que pueda tener este alumno que muestran una alta capacidad. ¿Qué pasa? Que si ese alumno o alumna no muestra un alto rendimiento seguramente en estos ítems no se ha identificado. Por lo tanto, a un 60% del alumnado que podría tener altas capacidades intelectuales le dejamos atrás. Y después se empiezan a a utilizar las pruebas de inteligencia general y luego también se empiezan a analizar producciones que se hayan podido hacer tanto en el centro como fuera de la escuela ya que muchas veces pues quizás ha creado un elefante con rollos de papel higiénico en casa y bueno y que eso no lo ha llegado a hacer en en el colegio pues también tendríamos que prestar atención a ese tipo de producciones y además se deberían de atender diferentes componentes si atendemos a las inteligencias múltiples de Howard Garner pues tendríamos que abarcar el el ámbito musical el espacial el verbal el numérico el interpersonal el intrapersonal el corporal muchos ¿no? y cuantas más herramientas utilicemos para evaluar los mismos componentes mejor porque muy posiblemente nos den diferentes resultados y más que diferentes resultados o puntuaciones que no me quiero centrar en una puntuación de corte es información que nos puede ser válida a la hora de luego responder a las necesidades que puedan tener no para decir si tienes o no tienes lo que ocurre en la comunidad de Madrid es que han adoptado el modelo de Renzulli que es un autor muy influyente en este ámbito en el que el alumnado tiene que mostrar altos niveles tanto en el ámbito cognitivo como en el motivacional como en el creativo este modelo se utiliza para dar una respuesta no para identificar no siempre van a mostrar una alta creatividad para ello se tiene que sentir en un entorno seguro en el que sientan motivación por aquello que están aprendiendo que se sientan respetados que no tengan miedo a fallar o a cometer errores y eso es algo que se trabaja eso es algo que se desarrolla pero si utilizamos eso como medida de corte para decir que tú tienes altas habilidades o que no las tienes estamos empleando mal el modelo y es lo que ha ocurrido en la comunidad de Madrid y que por cierto esta misma cuestión está explicada en la página de Renzulli en la respuesta a este alumnado ¿Y en Andalucía qué método han aplicado? porque es infinitamente mayor que Madrid con una población no tan diferencial ¿no? Sí Algo o sea ahí tiene que haber una diferencia en las metodologías aplicadas inmensa entiendo Eso es pues muy posiblemente hayan utilizado muchas más herramientas el proceso de screening habrá sido más selecto en cuanto no a tener solo en cuenta las nominaciones del profesorado sino que también se habrán analizado otro tipo de producciones o incluso las personas puede que estén más formadas también porque tenemos que recordar que esto no es que sea un fallo de nosotros porque sí sino porque tenemos falta de formación al respecto Muy bien José Luis no sé si ya te he quedado contestada la pregunta pero bueno como ya nos vamos acercando a la hora de finalizar simplemente yo me he quedado Lucía muy contento porque has dicho que el coeficiente intelectual puede cambiar con la edad y yo soy muy positivo pienso que podemos ir a mejor todos ¿verdad? Así que en eso nos tenemos que esforzar en eso también está el paradigma del envejecimiento activo y ese es un reto para todos y cada uno de nosotras y de nosotros como siempre recordaros que mañana volvemos a estar a las 12 aquí en directo y que tendremos a Silvia Urra hablándonos de viviendas amigables Silvia trabaja en Tecnalia y seguro que nos va a dar pues informaciones muy interesantes de todo este tema de las viviendas amigables sin más agradecerle muy sinceramente a Lucía que se haya prestado a compartir su conocimiento con nosotros y nosotras y emplazaros a todos y a todas hasta mañana y como siempre suelo decir pues podéis ir en paz hasta mañana a todos viarte gracias agur muchas gracias Lucía te ricasco muchas gracias Lucía te paséis bien hasta luego igualmente hasta luego agur agur te ricasco te ricasco te ricasco Gracias.